Así es gente, eso ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo capítulo de The Code ¡Chau chau! Me aburre este lugar Me aburre Llegó el momento de un cambio ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Así es gente! Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capitulazo de The Code Ya partimos, ¿cómo está el chat? A ver ¿Cómo están? Hoy día jueves, todo normal, todo correcto, no ha pasado nada aquí Mira, Chico Nelson, Juanísimo, El Tonino, El Tío TC Mecina, Van Reat, Guille Extreme, Tocayo Espectacular Valebruja, Hila, Hila Valebruja, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Todos? Feliz Día del Gamer, chiquillos Qué bueno verlos acá Mira, qué bonito, qué bonito Todo normal, todo correcto ¿Se fue la niña? No sé de qué están hablando ¿Qué le pasó a...? No, no sé Chiquillos, todo normal No sé a quién se refieren No sé a qué personas hablan Esto es normal, todos los días estamos aquí ¿Cómo que todo normal? Desgraciado, sale tú de aquí Si tú te fuiste, Juan Estás haciendo pipí Vamos, páras, no, no No, 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 no Oye, oye, gente, gente ¿Qué es mi programa este? No es tuyo Ándate, sal, sal, cúrrete ¿Cómo está vigente? Sean todos bienvenidos al nuevo capítulo de The Codora Sí, sí, sí Oye, se asustaron, me estuve viendo el chat Se asustaron, chiquillos Pero, oye, gracias a Guillén por siempre reemplazarme cuando voy a hacer pipí Muchas gracias Oye, saludamos a toda la gente que se está conectando junto a nosotros Por supuesto, ahí tenemos a Chico Nelson, Messina Rubén, Soviet Kid, Bronix Jeggy, Vale, Bruja, Enrique R88 Bandred Chepo, también está aquí ¿Quién más está? Oye, saludamos al tío The C ¿Cómo le va tío The C? ¿Cómo está? Hoy día vamos a pelear entre los brígidos y los tíos The C Pero te lo tengo advertido Pero seguimos saludando Juanísimo El tonino chileno Guille Xtremes Guille Rock Tenemos también ¿Quién más, quién más, quién más está por acá arriba? Bandred, creo que ya lo dije Tuki, tuki, tuki Espero, bueno, ahí van hablando más No quiero seguir leyendo más arriba Ander Corrupter Oh, oh, oh ¿Cómo está? ¿Cómo está? Eso, vinca, vinca Saludos a todos ¿Cómo están? Mi gente rumosa, preciosa Vamos a comenzar con algo Oye, sí La gente quiere saber ¿Qué fue lo del día del principio? Les voy a explicar algo El lunes Andaba en esos días Que ya no quiero nada Entonces, ¿sabés qué le dije? Si, yo sé que no quiero nada Me voy Ah, y me fui Y hoy día me hicieron venir a trabajar Por eso ayer no hubo The Code ¿Se entiende? No, oye Ayer no hubo The Code Creo que se dieron cuenta Pero es porque claramente Queríamos hacer una especial de día jueves Por ser el día del gamer Un aplauso para nuestros gamers Eso Oye, y con mucho tiempo Mis compañeros me avisaron Que tenía que venir hoy Oye, les encanta decirme Una última hora Todas las cuestiones Estos cabros Pero aún así son Los quiero mucho Los quiero mucho Oye, saludamos a toda la gente Gamer Eh, no vamos a decir Gay Gay Mer ¿Ah? Siempre caen en esas Siempre caen ¿El día del gamer o el día del gay? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? Oye, sí Yo también pensé que ayer era martes Porque no No vine para acá ¿Ah? Está horrible Está horrible El día del gamer Ah, eso Eso me gusta Eso me gusta Aplazo Eh Saludamos a todos los gamers Por supuesto A toda la gente que se conecta con nosotros A la gente que le gusta jugar los videojueguitos A toda la gente que se inició con el mundo de los videojuegos Los que quizás tampoco son muy Tienen mucho tiempo para jugar Pero les encanta Los saludamos Porque son unos adultos responsables Que se dedican solamente a trabajar Y no a disfrutar de la vida Señores ¿Ah? Eh ¿Qué pasó? Gamer El automob Pero bueno Ya Tenemos cosas ahí Mis pronombres Yo, él Me gusta, me gusta Se identifica como yo, él Eh Oye Hablando de gamers Y cosas así De cosas Ñuñas Y ese mundillo Donde Usted lo entiende Vamos a comenzar con algo que Eh Ayer Me hizo enojar Tío TC Usted Que me está viendo en este momento En la oficina ¿Por qué demonios En el Instagram Subió Esta cuestión De los signos zodiacales Con el anime Pero subió solo una parte ¿Qué se cree? O sea ¿Usted sabía que ahora Instagram tiene un carrusel De 20 fotos? ¿Qué le pasa? Ah Tío TC Hágase cargo Y aquí está Mira Claro Más encima Aries Géminis Cáncer Leo Virgo Dice que está Tauro Ya Ya Oye Yo aquí Le comenté Dije Que vamos a pelear otra vez En serio Estamos peleando Bien Y el chat aquí está Está manifestándose Y está enojado Dice Y oye ¿Con qué cara Está enojado? ¿Qué se cree? ¿Por qué está enojado el tío? No ¿Viste? Géminis Porfa No suba en Géminis ¿Por qué? Pero si ya está Géminis Mira Oye Revisemos a todo esto La primera parte Porque la segunda Ya la subió Ya la subió Ya la vamos a revisar Para A ver Levanten la mano en el chat ¿Dónde están mis aries? ¿Dónde están mis aries? ¿Dónde están mis signos de fuego? Ah El primero del zodíaco Los de marzo Ah Marzo-abril ¿Ontal? Tenemos a Eren La cura Eh ¿Jarún? Eh Curapí Tenemos a Hanamichi A Rey El No sé cómo se llama este amigo El de abajo El de El de Blue Lock Eh Ya ni me acuerdo Los nombres de los personajes Perdón Soy terrible ¿Ven? Soy mala Para esto Eh Te espero la salida Rocío Oye Vamos a pelear En Telo Brígido Tío Ah Baneame Tío Baneame Ah Ya Oye Entonces aquí también tenemos Géminis ¿Por qué no querían a Géminis? ¿Qué les pasa? Mira Géminis Está Isoca O sea Maravilloso Ah Eh Muchos reclamos en la oficina Vamos a ir a reclamar a la oficina Sí Tenemos a Yugi Eh No sé ¿Cómo se llama la de ese pelo celeste? Esa de arriba Son No sé Tenemos a Karin Eh La de Jornin El de abajo No sé cómo se llama Y está hasta De Kibetsu Y el Lirai Ah Mira qué lindo Cáncer Y ahí tenemos a nuestra gente Que es de cáncer No soy rara Soy Géminis Dice la male bruja Pero por qué ¿Qué les pasa con Géminis? ¿Qué tienen en contra de Géminis? Géminis es un signo muy bonito Lo único malo de Géminis Es que son muy bipolares A ver usted Géminis Que está aquí presente ¿Es bipolar o no? No sé ¿Ah? El mejor signo Dicen No sé No sé Mira aquí están todos Géminis Géminis Están apoyando a Géminis No sé No sé No sé Mi papá Géminis Uh Tiene un carácter A veces tan amoroso Y a veces tan odioso Uh Salud pa' mi papi Salud pa' mi papi Hermoso Divino Ya Oye Están preguntando por los demás signos Y por supuesto Vamos a ir a verlo Aquí está El tío TC ya lo subió El día de hoy Y sí Nos peleamos en la oficina Nos agarramos con vos Eh Le dije tío ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Actualícese ¿Ah? Los carrusel Ahora tienen más capacidad Tío ¿Ah? Usted lo hizo a propósito Estoy segura Bueno Hoy aquí está lo de Tauro Tenemos a Gon A... Ay ¿Cómo se llama? No La Karin no No me acuerdo Cómo se llama la hermana Chica de Ichigo Es de Bleachy Este es de... Chaman King Aralén Esta no me acuerdo de qué Aquí está el Gorilla Aquí está la Candy Y el Luffy No, no me acuerdo de qué No sé de qué Ya Oye Libra Ahí están los que estaban preguntando por Libra ¿Quién preguntó por Libra? Chico Nelson Aquí te tenemos Libra ¡Ejo! Tío TC Contéstele el celo a alguien Es que el tío TC está indignado Por eso no te contestas ¿Ah? O sea, es Es que mi doble personalidad ¿Viste? ¡Uh! Si eso es siempre Verdad A veces están tan amorosos Los cabros después ¡Cambian! ¡Ah! Oye Libra Tenemos a Naruto Tenemos a esta chiquilla De la... Oh Maid No sé qué No, no sé No sé cómo se llama No, si esa no es de Bleachy Eh... Tenemos a... Attack on Titan Esta no sé de qué es Después de la de Bleachy Después... Abajo Esto de... Boku no Hero Sailor Moon Y los... Eh... ¿Cómo? Los supercampeones ¡Ah! ¿Cómo van a ser los supercampeones? Mira qué indecente este Baneado el... El coji Baneado Baneado ¿Cómo le dicen los supercampeones? ¿Ah? ¿El blue lock? ¡Ah! No, no, no Brombo, brombo Oye Aquí tengo una queja Tío ¿Por qué no estoy yo? Tío te sé No estoy yo aquí No, no estoy Estoy indignada ¿Ah? No Esa no soy yo Mira tío Yo te hice aquí una planea Y la voy a cambiar Aquí Así debía haber sido Ahí estoy yo. Así tenía que haber sido. Sí o no, sí o no. Ahí estoy yo. Así tenía que haber sido. No esa otra que el tío subió. No esa de acá. Sí, pues. Sí, esa es la cuestión. Así tenía que haber sido. Ahora, en fin, en fin. Aquí tenemos a nuestra gente de escorpión. Los identifican, no sé. Se identifican con ellos, no sé. Yo con Zoro a veces me identifico porque me pierdo mucho. Oye, con Sailor Plut, hermosa, divina. Me siento Sailor Plut. Tenemos aquí también a Sagitario. Nuestros amigos Sagitarios que son como Goyo. Goyito. Obvio que Milo es escorpión. De hecho, Milo, estuve averiguando. Milo está de cumpleaños un día después que yo. Es maravilloso. Tenemos a Nana Komatsu. Tenemos a Júpiter. Y... 8 más personas. Y tenemos Capricornio también. Para nuestros Capricornios que están en el chat, por supuesto, sí. ¡Ah! No me digas. ¡Oh! Chat hermoso, precioso. Ustedes que me escuchan bien. Tenemos un pequeño problema técnico en este momento. Y me están diciendo que vamos a volver en dos minutos. O sea, vamos a cortar y luego volvemos, ¿no? ¿Eso es? Sí. Tenemos problemas técnicos. Quédense, por favor, dos minutos. Vayan a hacer pipí. Vuelvan. Y nos reencontramos ahora ya. Así que... Aguántenme, por favor. Tenemos un día muy entretenido para hoy. Así que aguanten, aguanten. ¡Chao, chao! Aguántenme, 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 aguántenme Gracias por ver el video. 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 ¡Hemos volvido! Oye, lo siento, un problema técnico. Ustedes saben que estamos enviando en directo porque son las 3 con 44 minutos. Oye, hace un frío del carajo. ¿Cuántos grados hay acá ahora en la capital? Dale, a ver, vamos a revisar. Mi celular, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Vamos con... Me gusta la página Meteo Chile. Hay 9.3 grados según mi celular. O sea, hace más frío que la... Esa misma. Y en regiones asumo que está peor. Asumo que sí. Sobre todo para el sur. Mi gente del sur, ¿eh? F5. 9 graditos. Uf, holis. Buena, mi gente. Hermosa, preciosa. ¿Cómo le va? Ya. Yo ahora soy trabada. ¿Me ve trabada? ¿Cómo que me ve trabada? Estoy bien. Mira, mira, me muevo, me muevo. ¡Wow, wow! Soy dos sorros, no dice el chico Nelson. Eso, eso. ¿Hace frío? Nosotros no supongo, ¿no? Están abrigados. Llegó más delgada. Más que unos kilos, amigo. Fui al baño. Acá en Mejillo, en el segundo de la región, hay 14 agradables graditos. ¡Qué rico! Me gusta eso. Me gusta, me gusta. De hecho, el del sur está más cálido. No te lo puedo creer. A ver, espérate. Enrique dice que está más cálido y Kiribu dice que está más helado. Hay 16 grados, dice el chico Nelson. En los hornos. Ahora pasamos a la versión HDC. Ahora me ven las espinillas. Me han salido unas espinillas porque he comido mucho chocolate. Usted no lo haga en su casa. Eso está muy mal. Oye, ya, nos quedamos entonces en Capricornio. Póngame, por favor, la pantalla, tío, porque no podemos dejar de pasar los signos. Los signos son súper importantes. ¿Qué dice Capricornio para el día de hoy? Hoy día te vas a caer. Ah, te imaginé. Bueno, aquí están los personajes de Capricornio. Como que todos tienen el mismo, no sé, gama de colores. No sé si se dan cuenta. Están como todos entre morados, negros. Oye, chat, ¿cuál es el signo que mejor le cae? ¿Y cuál es el que peor le cae? Oye, esta es una disputa, es algo que siempre trae un poquito de conflicto, el hecho de que siempre, siempre tildan a un signo como el peor. Ah, ¿quién? ¿Quién? ¿Dónde? Ah, escuché el mono. No lo vi, no lo vi. Ah, alguien se nos sigue. Bienvenido a que nos haya seguido. No, no, alcancé a ver, perdón, perdón. Soy Team Calor. Pero estamos hablando de los signos, ¿no? Estamos hablando de... Me tiene invierno, tiene verano, po. A ver, Tauro, el mejor, el peor, escorpión. Vinca, nos vamos a ver a la salida. Devuélveme todos mis pinches. Yo soy escorpión. El hate a los Géminis, solo el envidia. Mira, personalmente no creo en el horóscopo, pero yo tenía una amiga que era Géminis y la quería mucho. ¡Nooo! ¡Qué ternurita! Los mejores son los Aries y Leo, son sangre liviana. ¡Nooo! ¡Los Aries son terribles! ¡Brigido, mi hermana es Aries! ¡Oh, Brigido, Dios mío! Son muy intensos los Tauros. Sí, a los Tauros les gusta mucho comer. Los Capricornios son OP. Mira, no sé qué signos soy, si soy noviembre. ¡Como! Pero, a ver, ¿qué, qué, qué? ¿Cuándo nació Rubí? Por favor, tenemos que saber esto. Son relax, dice Sirius, respecto a los Capricornios. Chico Nelson dice que los peoros son los Tauros y los Géminis. Oye, ¿qué les pasa con los Géminis? No son tan malos. ¿Qué pasa con Tauros, cierto? ¿Qué les pasa con Tauros? Fecha de nacimiento para horóscopo. Google buscar. Hay que tener cuidado con los escorpiones. Explícanos. Oye, yo soy un escorpión. Ah, Rubí, usted debería ser Sagitario. Noviembre 24, noviembre Sagitario, ¿no? Sí. 5 de febrero, Acuario, aquí. ¡Eso! ¿Ha vivido con algún Géminis? Yo vivo con mi padre, que es Géminis. Ahí no va a ser la de. Corran, dicen. ¿Por qué no me quieren Géminis llorando? No, sí me cambian, me cambian. Oye, eh... ¡Oh, mira! ¿Qué pasó ahí? No, pues esa no. Oye, nos faltaba Pisces. Capricornio, Pisces. ¿Acuario? ¿Acuario, po? ¿Acuario? ¿Tenemos acuario? Oye, acuario es brígido. Mira todos los que hay. Minato, tenemos a la... ¡Ay, cómo se llama! La novia del Koyi. La Maki, esa. Es que el Koyi tiene pura figurita la Maki. Eh, bueno, arriba está la Mikasa. Después tenemos a... Eh... ¡Oh, no me acuerdo! ¿Es eso? ¿Urano? Creo que es Urano. Bueno, después sigue esta con cara de sapo. Cara rana. Abajo tenemos a Edward, Nico Robin y Nobu. Puro pacán en acuario. Claro, porque el tío te suena acuario. ¿Por puro que dice eso? ¿Qué se cree? Y el último es Pisces. Ahí tenemos a nuestros Pisces. Nuestros más sentimentales del Zodiaco. Eso dicen, eso dicen. Pero Pisces está bien brígido, ¿eh? Está bien brígido. Oh, me gusta, me gusta. Ya, oye, tío, te sé. Nunca más haga eso, por favor. Eso de estar dividiendo las cuestiones. Es que me carga que divida las cuestiones porque sobre todo a los escorpiones o a los signos que estamos al final nos tiran para después. Podrían comenzar al revés, tío. Ah, vamos a pelear entero brígido. Vamos a pelear. No, mejor para el final, sí, es verdad. Pero aún así, me vas a esperar, me vas a esperar. Nadie se acuerda de los cánceres. No existen. Ok. Tú no me mandas. Cállate. Pinche pendejo. Tú te mandas. Vamos a pelear. Qué hermosa. Oye, aprovechando que hoy es el Día del Gamer, hicimos otro post con relación al gaming. Ya, con relación al mundo gaming. No a lo rosco. Lo de lo rosco era una riña entre el tío T.C. y yo. Era un bonus. También lo subieron acá, ¿no? ¿Dónde? Felicia del Gamer. Aquí está. En este post de Instagram. Dicen, bienvenido Tom Silvestre. ¿Cómo estás? Alguien se quedará sin el guinaldo. Oye, me está amenazando. Tú sabes que cuidado con la nueva ley. No. Y el guinaldo lo pagó como en septiembre. La segunda semana de septiembre más o menos, creo. No viene con el sueldo, así que no se me emociona el tanto. ¿Cuál fue el videojuego, Favo? De nuevo. ¿Cuál fue el videojuego que despertó tu pasión por el gaming? Chat. Necesito que me contesten. Ustedes hagan aquí su respuesta. Mientras yo voy leyendo las respuestas de Instagram. Ya comenzamos con Pokémon Yellow. Aguante el contra. Abra palabra. ¿Cuál es el abra palabra? Y le pone jajá más encima. Oye, que mena, espérate. Déjame sacar el F11. Vamos a buscar abra palabra. Abra palabra. ¿Qué es eso? Imágenes. No, no tengo idea. Nunca jugué esto. Era para aprender la vocal y aprender a leer. Ah. A ver. Video. Abra palabra. Intro, ¿no? Intro. Veamos. ¿Este? Ok, ahí está. ¿Qué ternura me muero? Yo nunca los jugué. Yo era pobre. Ay, ay, Dios. ¿Venían un cereal? Es que a mí me daban cereal de cualquier otra cuestión menos eso. Goti. Goti, ¿viste? El Goti. Oye, si jugamos esto, ¿no? ¡Qué tío! No, a mí... Yo no sé ustedes qué edad tienen, pero a mí no me hacían jugar estas cosas en el colegio. Mi colegio era pobre, no había computación. El Koyi está emocionadísimo. Va a volver a jugarlo en su casa. Ya, oye. Entonces, este es uno de los que la gente comentó, por ejemplo, el Koyi. Y vamos a seguir acá viendo lo que la gente nos estuvo diciendo. The Legend of Zelda Ocarina del Tiempo. ¡Juegazo! Ah, mira. Washimingo dice eso. Aquí tenemos Donkey Kong Country y Mario Bros. ¡Oh, tremendo! Estamos viendo la edad de la gente, ¿eh? Están como de 30 años, más o menos alrededor. Está por ahí, para arriba. Street Fighter 2. Super Mario 64. Resident Evil 3 en Dreamcast. De ahí para adelante, Resident Evil. My passion. My passion. Su pasión. Zelda. Uncharted 3. Uncharted. Partí con Mario Bros. 3 y Donkey Kong Country. The House of the Dead. Minecraft. Galaga. Sí, el de Minecraft debe tener, no sé, la de mi sobrina. Galaga, yo estuve ahí. Gandalf hace 3.000 años. Mario Bros. y Pokémon Rojo y Fuego. Mortal Kombat. Bomberman. Saga de... ¡Oh, qué buena esa! El Mario 3, Donkey Kong y el poderoso Mega Man. Donkey Kong Country. Sonic 2 de 1992. Zelda Ocarina del Tiempo. The Killer Instinct. Donkey Kong y Super Mario 3. ¿Qué más? Mortal Kombat. Street Fighter. Dragon Ball Budokai. Tenkaichi 1, 2 y 3. Resident Evil. Red Dead Redemption. Naruto Storm. 1, 2, 3 y 4. Marionette. Oye, pero ¿cuántos comentarios tenemos acá? Hay caletas, no los voy a estar leyendo todos, pero me alegra mucho que hayan tenido una infancia muy bonita en donde hayan podido disfrutar de muchos tremendos títulos. Sí, es verdad, es verdad. Y lo del chat. Vamos a ver entonces a nuestro querido chat en este momento. Vámonos con el chat, mi niño hermoso. A ver, a ver. Me comentaron harto. A ver, para arriba tenemos los juegos que venían con cereales. Mario Bros. Me caen mal los que jugaban Zelda. ¿Qué te pasa? Estúpido. Mario Bros. De NES. Con ese empecé y actualmente sigo jugando videojuegos. Dice el Noto SSB. El Montessir. ¿Qué? El City Bike. Yo tenía el ISO del juego, pero hace unos cuatro días fue el batiendo. Ah, amigo. Jugaba con tierra. Windows 80. La Polystation me hizo gamer. A mí también. A mí también. Sí, se venía así. Se lo compré a mis hermanos chicos cuando tuvimos PC de nuevo en la casa. Windows 98. Ese juego estaba en escuelas públicas. Yo iba en una escuela particular subvencionada. Ahora entiendo. La próxima semana Rosita jugando a Varapalabra. La embarró. Es verdad. Vamos a estar jugando eso. A ver, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿En serio? Pokémon Esmeralda. Oye. Me gusta, me gusta. Oye, la gente que se cree que me caíste. ¿Cómo me dicen eso? Halo y Assassin's Creed. Opa. Atari. Ahora sí, nivel 2. Super Mario Bros. Opa. Oye, ¿cuál es el juego? Ahora vamos con otra pregunta. ¿Cuál es el juego que más horas le han dedicado a jugar? Así como. Brutalmente. ¿Usted, tío, de acá, cuántas horas le han dedicado a sus juegos? Ya, ya. Escriban en el chat, por favor. Yo no sé, no sé cuántas horas, pero creo... A los Sims. De hecho, me iba mal en el colegio por jugar a los Sims. Mamá, si estás viendo de esto... Mentira. Sí, debe estar en la casa ahora. Madre, si me estás viendo ahora, perdón por sacarme tan malas notas, pero los Sims eran mi pasión. Sí. Eso, eso. A ver. Battlefield 3. 1.350 horas. ¿Cuál es tu problema, Guille? Single Player. El de un ring. Age of Empire o Pokémon. Y FIFA, infinitas horas. No, tenés un problema, ¿eh? El Budokai, Tenkaichi, tres más o más de 3.000 horas mínimo. No te lo puedo creer. ¡Mínimo! Yo diría que uno de Smash. Según la Switch, en el Ultimate tengo como 3.700 horas. Dios mío. Y yo aquí... Con los Sims. Yo diría que el de Smash. Ah, no, ya se lo leí. Llego más de 4.500 horas con el de Love Nicky, Dress Up Queen. ¿Me estás? Voy a descargarlo para ser como tú, Solé. Voy a estar como tú. League of Legends. Oye, también le dediqué muchas horas a League of Legends. Me arrepiento. Multiplayer, lamentablemente lo... Mira. 1.500 horas. Ah, The Blinding of Isaac. Warframe, Assassin's Creed, Fortnite, más de 1.000 horas. ¿Qué, tío? Te sé. En el del Pokémon no me suben más horas al reloj. No te lo puedo creer. Yo al GTA V Online le metí más de 1.000 horas. ¡Oh, cabrón! Me encanta, me encanta. Me encanta esta pasión que tenemos por los videojuegos. En Fortnite ahora en varios años llevo 2.000 horas. Ya no puedo jugar como antes. Ah, sí, porque uno va creciendo y ya no puede... Tiene el tiempo de antes. Y también la energía. Porque, ah, sí o no, llegamos a la casa, nos ponemos a jugar y nos quedamos dormidos. Los que trabajamos. Al Counter Strike 2.000 horas y al GTA Online 1.200. Rosita, búscate el tráiler de Infinity Nikki. ¿No lo has visto? ¿Y sé que te va a encantar? Lo voy a buscar. Bien gamer los cabros. Eso, me gusta. Bien gamer. Oye, vamos a buscar el tráiler de Infinity Nikki. Infinity Nikki. Vamos a buscarlo. Esto es YouTube. YouTube. Me gustan estos cabros. Bien gamer los cabros. Me gusta. Si no es PvP, no juego videojuegos. Ay, dijo el Kogi. Ah. Kogi, te quiero mucho, amigo. Infinity Nikki. Infinity Nikki. A ver. Este es. En el tráiler. Este es en el tráiler. A ver. Gente, si quiere que veamos algún jueguito que a usted le guste y déjelo ahí para que lo revisen. Ya, me gustó. ¡Este es. ¡Te refleja! ¡No, no, 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 no! ¡Loco, está muy lindo! ¿Por qué no lo jugamos acá? ¡Loco, está muy lindo! Yo lo quiero. ¡Qué lindo! ¡Me gustó! Oye, ¿y este quién es? Oye, se nota que está a cuentas del Koyi Fernando Mira Mejoras en el McLaren ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Koyi? Ah, perdón Oye, ya, estábamos ahí ¿Qué otra cosa? A ver Espérate, espérate Michi, ya Esta ¿Qué cosa? ¿Qué, qué? ¿Dónde? ¡Ah, querés que lo busque en Google! ¿Dónde se puede bajar? Está para PlayStation 5 No sé si está en present Creo ¿Está para el celu? ¿Para qué más está? ¿No está para más? ¿Sólo para PlayStation 5 y... ¿Infinity y plataformas? ¿Protransformas? Eh... ¿Hay PlayStation 5? ¿Está para PC también? ¿Windows? ¡Que lo busque, dice! Oye 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 El otro día Me mandaron una cuestión ¿Cómo lo buscó? Busco Tío, te sé ¿Cómo se llama La competencia coreana De los Sims? ¿Se acuerda? Porque Está Está bueno Oye Mi hermana Que me está hablando Mientras hago los programas Oye, estúpida No me hables Mientras hago los programas Pinche pendeja Listo Eh... Espérate ¿Cuál busco? ¿Qué? In Soy In soy Y esto lo busco en videíto Vamos a ver alguna Un gato No, no sé ¿Este? 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 Un soy ¿Es este? Sí Espérate Ah, ahí está Un gato Un gato Una coreana Este es como un Sims Gente Coreano Pero mira esos gráficos What the fuck Es GTA 6 Esto Se ve divino Hasta tienen scooter En la calle Ah, eso no me gustó Ir a trabajar Oye, está súper bueno ¿Qué onda? Ahí vemos Solamente que te puedes Hacer tu personaje Que dice Link Hay que trabajar 20 horas Como en la 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 Y si me tienen Acaba Hacer como Estas Es que imagínate Jugar este juego Estilo Sims Pero Como Coreano Ah Me hago un Un Hyunbin Ah Me hago un El Un Sugar De BTS Ah O me hago El El J-Hope El compadre del guille ¿Es J-Hope? El J-Hope es tu compadre ¿Viste que clase de cine es este? Pregunta la gente Yo creo que no se puede golpear a la gente en la calle o atropellar peatones Yo tampoco pienso lo mismo Porque la cultura coreana Mira está en el ejército La cultura coreana es No es tan Ágila como Latinoamérica No Nosotros somos Terle Terle Van Van ¿Cómo se le podría decir? Terle maleante Ah Mira como baila Piscina Oye pero los gráficos Mira que lindo Cómo puedes cambiar la ropa Que me gusta Ah Opa Oh Estoy del impacto Oye son como 6 minutos de trailer Así que se lo saco ya Eh Si se puede ya dijeron Ya siento que necesitan PC de la NASA Podré tener a mi abuela guaco al fin Sí La abuela guaco Tiene sangre coreana Española Española No se puede ya Le dijeron ya Rosita jugando a Nicki para ser vestido con habilidades Eh Insoy para hacer Su chipeo con Suga Sí o no Por fin Voy a poder crear a la abuela guaco y de los cabros Usted que es diseñadora Le viene perfecto De hecho Oye ¿Sabes qué? No sé que tanta maravilla sea real Porque esto es un trailer Y bueno Así venía siendo el modo de construcción Igual a los Sims Igual a los Sims Hablemos de arquitectura Mira cómo lo coloca estas ventanas Mira cómo coloca esto cerca de la ventana Para que entre una iluminación correcta a la habitación Ah te imaginas No Mira el gato Oye está muy bueno Me gusta Oye Hubiésemos Hemos usado esto para diseñar tantas cosas Amigos Tantas cosas Cuando teníamos que hacer promos y cuestiones No Esto no hubiese solucionado la vida Oye pero es que Ya ¿Quién tiene ese baño? Ah sí Pues él Nadie tiene un baño así Así de grande Así en mi casa Oye Si esto sale Se viene extensible Mira los panditas Qué bonito Mira hay un coreano Tengo que aprender coreano Con la abuela Guaco Eh Lo jugaría No le hago asco a ningún juego La verdad Me parece fantástico Chico Nelson Está feliz Rengoku ¿Cómo estás? No te había saludado Perdón Eh Me gusta el concepto casual De Linzoy Sí Qué rapidez de construcción Igual que todos nosotros Cuando construimos cosas Estuvo gratis la beta en Steam Mira Yo creo que le falta como un año así Dijo extensible la Rocío Ojo ya Pero para cuando salga este juego Capaz que seamos todos Uno anciano Ah Uno anciano Más viejo Oye y la música está bien No es coreana Porque está en inglés Y una guagua coreana Mira unos niñitos coreanos Bailando Estoy viendo un key drama Podríamos crear este propio key drama Mira Mira Podría yo hacerme mi personaje ahí Y tratar de animar En el juego Oye me parece fantástica la idea que voy a estar dando ¿Se imaginan hacer el podcast de K-Pop World? Aquí en el juego Y yo crear mi personaje Y mandarle el link al invitado Y que estemos todos en modo virtual en este juego Sería muy raro Demasiada maravilla Rocío reacciona la sinfonía de Natlan Ok no El extensile está confirmado Solo falta que lo confirmen Pero como Bueno Mira a la Rocío le da lo mismo De que es el juego Solo importan los coreanos Como lo supo Un drama coreano en el Insoy Es verdad Es verdad Ya Oye vamos a leer un poquito de noticias Hay que leer noticias ¿Cómo vamos a hacer esta cuestión Que este niño me manda aquí? ¿Dónde está? Ahí está Aquí está No Esta va acá abajo Ahí está la cuestión aquí Oye se me pierde Ahí está Entonces Vamos a abrir lo que me mandaron por aquí Señor Quien sentado ¿Quién es? José Cortés ¿Cómo estás? Bienvenido Ya Oye Aquí está la noticia La estamos abriendo Y aquí está Tú Sále Pinch Ya Mira dice Jugar a videojuegos Tiene un efecto positivo En la salud Mental Y la satisfacción vital Cáchate O sea que nos hace bien jugar Básicamente un estudio realizado Con más de 97.000 participantes En Japón Durante la pandemia Revela que jugar A la Playstation 5 O a la Nintendo Switch Reporta beneficios duraderos Para la salud psicológica O sea hace bien ¿Se acuerdan cuando salían Algunos medios de comunicación Que no voy a decir el nombre Pero ya saben cuáles son Que decían Que salían Noticias muy random Y ellos hacían como Una sección De dos horas En los matinales Diciendo Los videojuegos Te hacen agresivo Los videojuegos Te hacen mal Los videojuegos Es como No, no, no Este Este estudio Con base 97.000 personas En Japón Dice que no Así que Métanse Esas noticias Antiguas Por donde les quepa Jugar hace bien Te distrae Te saca un poquito De la rutina Esa que tenemos Todos No saben nada De ellos ¿Sí? ¿No es cierto? Es verdad Es verdad Entonces jugar LOL hace bien No, LOL no Pero cualquier otro juego Sí Jugar LOL hace mal No, mentira Oye Se hace bien Pero Por favor Mientras no se ponga tóxico Todo bien Todo bien Es cierto Es cierto Ay, ay, ay Señora Ay, señor ¿Qué vamos a hacer El día de hoy? Qué terrible Esta vida Terrible Hoy aprovecho De pasar el dato Eh Vayan a Darle like A mi contenido En Instagram Muchas gracias ¿Eh? Subió uno real Por favor Vayan a darle like Se apoya Se agradece el apoyo Besito Como dir Hay que aprovechar Amigos Hay que aprovechar Hay que aprovechar Esto Oye ¿Por qué está en modo lento Esta cuestión? ¿Quién le puso en modo lento? Qué indecente Tío Te sé ¿Por qué pones en modo lento Los chiquillos? Te empezó a seguir Gracias Bueno Voy Oigan ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? ¿Te empezás a seguir en Insta? Oye Ya Voy a decir Lo que me acaban de soplar Gente Bueno Ustedes Para los que estuvieron En el principio De este programa Se dieron cuenta Que comenzamos Con este video Que el tío Tec subió Al Instagram De ETC Y Era Como un proceso De cambio Bueno Les cuento Que Si no ha visto ese video Vaya a verlo ahora En Instagram Y aprovecho De decir Que sí Efectivamente Se vienen cambios Efectivamente Me voy Me voy A Rosita Channel Voy a hacer mi propio canal Con juegos de azar Y videojuegos No voy a decir lo otro No en serio No me voy Pero vamos a hacer cambios Acá Ok Vamos a hacer Vamos a hacer cositas Vamos a despedir al Guille Vamos a despedir al Koyi Ellos no lo saben Tapese la oreja Ah Te imaginas No Me despiden a mi No pero En serio Se vienen cositas Para que estén muy atentos En las redes sociales Y también A nuestro canal de televisión Que también ahí Subimos muchas cositas Para que Vean Que se vienen Se viene Un cambio No radical Pero sí Un cambio grande Un cambio grande Y bonito Que les va a gustar A todos ustedes Eso se los aseguro Eh Se Si se va Se acaba el canal Si no me voy Oh Si no me voy A ir Oh Vamos a seguir Haciendo programas ¿Qué pasó? Cuando hay cambios En el TC Me asustan A mi también A mi Te estoy sincera Rubi A mi también Me asustan Esos cambios Pero Sí Claro Algo así Podría ser Algo bueno Algo nuevo Sí Hay dos cositas Ah Quizás Las dos cosas Algo bueno Y algo nuevo Ambas cosas Podría ser Rosita cerrando Por fuera El canal Cambio de set up Oye Necesito cambiar Mi set up En mi casa Increíble Eso A mi me asusta El corpóreo De Doraemon ¿Por qué? Si es tan bonito Mira Te cacháis Si la Rocío Se va Nos quedamos Y No sé Nos quedamos Sin programa Supongo Pero No amigos No me voy a ir Por lo que yo sé No Próxima semana Rocío No he sido despedida Me muero Apenas llegó Y la Rocío Dejando en la pata Rafa Spayer ¿Cómo estáis? Rocío Nada Rosita Necesita cambiar El Pentium 4 Sí Yo no quiero Que te vayas Si no me voy a ir Oye El El corpóreo De Doraemon Está Allá En la bodega De hecho Veo Veo Su Su cabeza Ya mirándome Pero No va a ser No va a ser Ya no está maldecido Está bendecido Se corpóreo La Rocío Le pone el color Al canal No ¿Cómo? Yo me he visto de negro No puedo ponerle color Lo entendí El filtrador Lo filtra Ya La Rocío Se viene un cambio Chicos Tampoco sé qué es Pero Básicamente es eso Básicamente es Se vienen cambios No sé qué es Pero es un buen cambio Me gusta eso Oye Si es verdad ¿Sabes qué? De repente yo llego a la oficina Y los chiquillos empiezan a organizar cosas Y yo soy la última en enterarme ¿Por qué hacen eso? Mira Lunes fiesta de despedida La Rocío Ya no empiecen con sus cuestiones Extraño a Rocío Creo que aún puedo oír su voz Con ese anime Tendrían para rato Si los cambios son más anime Claro Sí Hablemos fiesta Hablemos fiesta Sí Totalmente Se vienen cositas El corpóreo de Doraemon Se hizo amigo del fantasma del canal Y ya no lo suelta De hecho De hecho Sáquense una pista Tío te sé Como cuando pusieron El Zappai Family La rosa el estilo Peter Parker Sí Un gran cambio Y el tío TC No, el tío TC se queda El tío TC El tío TC No cambia ¿No será que viene Doctor Stone? Oh Podría ser Se viene canal de Rocío Como freelancer Acuérdense de mí Voy a hacer mi propio canal Que se llama Rosita Channel Y voy a hacer así como El Voy a buscar un símbolo O un símbolo no ordinario Rosita está en el baño Cuando hablan Hablan de los cambios Es verdad Mande pista Están pidiendo pista Los chiquillos Hablemos sorpresas Y nuevos cambios Con el tío TC TV Y la Rocío Yeah Vuelve la Dan ¿Te imaginas ahí? Volvieron los cabros Oh, me río Me río Les pagamos con mal El almuerzo Oye, no Pero la Laura Chan Tiene su propio canal O sea Su propio programa De niñitos Tiene su canal infantil La queremos mucho Estúpida Laura Me cae mal Ah, te iba a querer No hablen de ellos Dejen los rescalcitos No están muertos Están en sus propios proyectos Rosita Hay cambios Alzo Rosita Tomando quesito ¿Qué cambios dijiste? Me define totalmente eso Una pista La Rocío Me río toda la noche Vuelve rejugados Oye, te fuiste Pero Te le cayó el carne Te le cayó Así mal Se viene la nueva silla Con Pelé La pala Rosita Y con un confortcito Aquí para Para que esté todo listo Ya pero la pista Cosas de los chinos La Laura La está cortando Más que todo Una que ver Free to play Con Rocío y Koyi Oye Koyi Te están pidiendo Para el free to play Viene dice El último capítulo De YouTube No rompió el internet Es verdad Es que si digo Una pista Adivinarán Y así que chiste Y así que chiste ¿Verdad Yo te sé? Koyi No había visto Un ruego así Desde que Desde la era Heian Heian Oye Koyi Se nos fue Pero ya Se perdió En la bodega Sí El Koyi Lo tragó En la bodega Lo poseyó El Doraemon El Club de los Tigritos NTC No Dime Quiere contar un chiste El Koyi Quiere contar un chiste A ver Veamos Venga para acá Mira Vamos a hacerle Un casting al aire Para ver si Sería nuestro nuevo panelista Para Para ETC Oigan chat ¿Ustedes saben Donde vive Bruce Lee? ¿Donde? Talla ¿Para qué fue eso? Chat ¿Usted aprueba El chiste del cuello ¿No? O si no se ha despedido Ay no es que Faviña La voy a juntar Con Mervana Amigo El que conoce a Dios A cualquier rocío Le reza Bruce Ni mi hermano Se atrevia tanto Apaga la luz Ay no Directo Recurso humano Me reí la verdad Aquí te digo Que no Dio todo Así para ese chiste Gracias Gracias Viene a contar Otro amigo Ya Venga por el último A ver si la prueban Realmente Oigan chat ¿Ustedes saben El chiste del tarro? ¿Cuál? ¿No? No Que lata Oye Enciérrenlo Por favor Enciérrenlo No lo dejen salir más Por favor Si no me lo dejan salir más Nos quedamos todos felices Me lo guardo por ahí Pero XB No te lo puedo creer Ya paren Al sótano No está mandando al sótano Oye A mi hermano Lo echaron por menos en viña Qué pobre chiste Coyino Alguien más que se queda Sin aguirnaldo ¿Qué? ¿El tío te suye el colli? Porque yo no Al sótano con el corpóreo A los leones Gente Les quiero contar algo Me están diciendo Que el lunes voy a trabajar Horas extras Y no se pagan Oye En serio El día lunes Con el equipo de ETC Vamos a ir a ver Dandadán 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 La premier de Dandadán Y por si acaso Estamos haciendo un concurso En Instagram Que lo voy a colocar En este momento Cuando encuentre la flechita Aquí está Y el concurso está aquí Aquí está el concurso Participa por entradas dobles Para la ban premier De Dandadán Primer encuentro Solo debes seguir Nuestra cuenta de Instagram ETC TV Oficial Etiqueta a tu acompañante También debes seguirnos Ojito con eso Y dinos ¿Por qué deberían ser los elegidos Para ir al evento? Díganos ¿Por qué? Aquí Para que vayan a comentar Ya hay muchos comentarios En este momento Participen El día lunes En el Cinépolis De la reina Es la ban premier Para que participen Y veamos Si No sé Nos vemos allá ¿No? Ah, ah, ah Ya Oye En TikTok No te lo puedo creer Están mandando saludos De Rapanui Díganme Si no me estás troleando O qué Pero le mando un saludo Muy grande Muy, muy, muy grande Sí Vamos a poner Entonces Uy, sé que se me salió El zapato Estoy tratando de ponerlo El trailer De Dandadán Dandadán Dan 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 Trailer Trailer subespañol Este es cinco meses Dos meses Siete días ¿Será este? Siete días Tener Evas Mira Tener Tener De ¿Qué tengo ahí esta? El CD-Bop, perdón, tenía el CD-Bop Ya, lo reposeo todo, qué sorpresa ¡Me venía de Wolf! Ahí está bien ¡Me venía de Wolf! Esto es un manga, para que me digan así como Hoy no lo he visto, es un manga Y los cine se van a frenar los primeros cuatro capítulos en este modo película Para que entiendan de que no es necesario que vean el manga Sino que pueden ir así a ver el anime popular Pueden hacerlo Bueno, el Koyi ya se lo leyó Pero está quitando desde la bodega de Tessera Porque ya lo he encerrado Martín García, hola ¡Grande, creepy night! Oye, gente, aprovechando, hablando de que vamos a hacer horas extras con los chiquillos El día lunes Mira, a continuación se viene eso Voy a detenerlo, tío, ya Lo voy a detener ¿Le gustaría que hiciéramos un IRL desde allá? ¿Desde el cine? El día lunes sería nuestro primer IRL No sé, ¿le gustaría? ¿Estarían ahí presentes? ¿Apañando? O sea, el lunes tendríamos The Code de 3 a 5 No, como de 3 a 5 De 3 y media a 5 ¿Qué te pasa? ¿Y después? ¿A qué hora? ¿Como a las 7? 6 Ah, terminamos acá y nos vamos para allá 6, 6 y media Sí, a todos me dicen aquí ¿Ya? Vamos, entonces sí Vamos a ir al cine Vamos a ir a hacer una IRL desde allá Y los leemos desde allá, por supuesto Mis chiquillos hermosos, preciosos Siempre acompañándonos por todos lados Vamos, vamos, vamos Será como un frío winter ¡Uy, qué extraño en el frío, pero ya ¡Supérenlo! Algún día volverá Algún día, yo lo sé No tengo dudas Ni tampoco Y tampoco tengo pruebas No tengo dudas Y tampoco pruebas Pero volverás Yo lo sé En el fondo de mi corazón Ya, pero ¿qué les gustaría? ¿Qué tanto que están pidiendo Free2Play? ¿Qué es lo que les gustaría ver en el Free2Play? Porque si tanto les gusta la cuestión Es por algo IRL en el metro Camino al cine No Vamos El Coyi El Coyi nos contrata un auto Grande Coyi Desde el sótano sí Porque todavía sigue ahí No, es que Metro es muy Vamos con equipo Y esas cosas Demasiado complicado Esto me entiendo Ya, a ver Me va a aparecer Ya La Rosy Algún día lo tendrás Sale cartel de tiempo De Boba Esponja de programa Así mismo Así mismo Ah, quien para descansar Free2Winter Los regalitos Ok, no Oye, la gente Mira, no dicen nada No dicen nada Piden Free2Play Pero no dicen nada Prende la cuestión No hay Free2Play entonces No hay Free2Play Ay, Dios mío Ah, ya Oye Aquí me pasan diciendo Uy Vaya a jugar juego de terror Y nunca pasan Nunca pasan, tío ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Y aquí tenemos un trailer Entonces me están diciendo Que es de un juego de terror Que próximamente Vamos a jugar a Canel Canel Un huevo Un huevo gigante ¿Se tiene? No me gusta No me gusta Ah, yo no puedo opinar Túpido Que vuelva caro Es tan snople Oye Oye Qué indecente este Mira El noto de ese USB Le roció Dice por Inbox Que le encantan los juegos de terror Chao ¿Cómo que me encanta? Mira Así estoy yo Cuando ando con mis telas En la cabeza Tengo que estar en un baño Mira una amiga ahí De pelo largo Con Y llama Chuchi ¿Pero de cómo chuchi? Mira, se puede ser la rusa Eso Loco, igual es la rusa Pero bueno Según el tío aquí Dicen que voy a jugar Más juguito de terror No sé Ese juego está especial Para ti Sí, claro Sí, claro Más juguito de terror Para la rosita ¿Viste? Rafa Spalli Entendió lo que yo quería decir Eso Eso mismo No te asustes Pizza ¿Qué están hablando de pizza? Su Outlast No Hay que practicar Los sores altos Para Halloween ¿Cómo está la más bella ETC? No la veo ¿Quién es esa? ¿Quién es la más bella ETC? No existe Si la rosita no lo jugó aquí No cuenta Dice el tonino Oye, sí Vamos a tener que hacer Tío Una lista de los juegos de terror Para octubre Porque septiembre Se nos van a pasar así El tiquitiquiti La rusa te habla ¿Qué? 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 Esta gente Dios mío ¿Qué está hablando? Están re locos Aquí en el chat ¿Ah? Yo ¿Quién? Oye, están niñitos Oye, vamos a seguir Revisando entonces Más videitos Mira, aquí Oye Estos me gustan a mí Este es un video De los gráficos O sea Video de gráficos De los Juegos más vendidos En la historia Aquí pueden ver En 1979 Que obviamente Era el Space Invader Invader No sé Ahí va Y avanza 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 Apareció el Pac-Man En el 80 Y ahí empezó a vender Pero obviamente El Space Era el que iba Ganando Esto dura 8 minutos Aquí ya Llegó el Frogger Que superó a Pac-Man Ojo Ojo Era más popular Pero el Space Realmente La estaba rompiendo A ver Grande Pac-Man Dice Ya Y de ahí Aquí otro salto No nos vamos Un poquito Opa Mira el Pac-Man Mira, mira, mira Cáchate el Pac-Man O sea No, no, no Y Frogger Opa No Ya, oye El Tetris Tetris Y el Duck Hunt El perrito que cazaba Los patos Super Mario Bros Apareció, gente Ojito Sigue ganando Frogger Con 15 millones El 80 Del año 86 Mira, el Duck Hunt Y va subiendo Va subiendo Quiere pasar a Space Pasó a Space ¿Pasará Pac-Man? No lo sé Pero, pero Mario Bros Viene Subiendo Mario Bros En este momento El Duck Hunt Llega al primer lugar Al parecer Llegó Y el Mario Bros Va para arriba Va para arriba Pero creció ¡Uh! Chao El Mario Bros Se lo comió Listo De ahí Sigue El año 88 89 90 Vamos a llegar pronto Sí El Space Ya no sube El Space De hecho Quedó ahí Fijo Si se dan cuenta Fíjense en el Space No sube Ni un número Se mantiene Ahora Llegamos A ¿Cómo que en el año 90 Vanacillo? Indecente Sí, claro Oye Mario Bros Nadie lo supera En el año 91 A ver 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 El Space Mario Oye Hay algunos Que ya ni se mueven El Space O el Duck Hunt Ya no No hay vuelta atrás El Frogger tampoco Ya Apareció Pokémon Rojo Verde Ojo Pokémon Ojo 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 Pokémon A ver Mira Pokémon No te lo Se estancó En el 98 Mira el Tetris Va subiendo Va subiendo Tetris Y apareció Pokémon Gold, Silver, Crystal Pero aún así No pasa nada Super Mario Loco Mira Tetris Tetris Quiere subir Pokémon Empieza a subir de abajo Mira, mira, mira Uuuu Increíble Parkour Abo Tetris Donkey Kong No aparece Oye, así no está Mario comprando Hasta las Polistation Sí Mira el Tetris Mira el Tetris No Va a pasar Sobre Mario De verdad No Se quedó ahí Lo superó No te lo creo Abajo Apareció GTA Vice City GTA 3 Está bien El San Andreas Apareció el San Andreas Aquí nací yo En el 2004 Mira el GTA San Andreas Como crece Como crece Abajo Oye Apareció Mario Kart Apareció Brain 8 Nintendogs Al parecer Super Mario World También va creciendo Un poquito Ahí va Es que ya se quedaron Estancados Tenemos A A ver A ver San Andreas Se quedó también Estancado Subió Wii Wii Sports Mentira ¿Quién juega Wii Sports? No te lo puedo creer Wii Fit Y ahora La Wii Fit Ah claro Wii Sports Venía con la Wii Entonces la gente Compraba la consola Y venía con el juego Lo mismo que con Wii Fit Supongo Mario Kart Wii También El Tetris Venía con la Game Boy Entonces por eso También el Tetris Está en segundo lugar En este momento Oye Un montón de Wii Pac-Man Pac-Man empezó a crecer De la nada Así como que Miren a Pac-Man ¿Qué le pasa? Empezó a crecer así De la nada La Wii dominando Por supuesto Luego le sigue Tetris Y Continúa Pokémon Y Super Mario Oye Ya Empezó a crecer Skyrim Apareció Y creció muy rápido Tetris Se niega a morir A pesar de los años Se niega a morir Oye Opa GTA 5 GTA 5 apareció Y empezó a Mira GTA Empezó a crecer Oye Y Pac-Man Minecraft El Minecraft ¿Dónde está el LOL? No, bueno El LOL es gratis Así que no Pero el Minecraft Gente El Minecraft ¿Qué te juego Pagado? Así como que sean ¿Dónde están los Sims? Minecraft Si es jugado Minecraft Pero no me gusta El Minecraft Superó al Tetris No te lo puedo creer Maman Maman Minecraft Dicen Oye El GTA 5 El Super Mario Queó Pero Hasta por ahí No más Battlegrounds Vienen subiendo ahí Oh 2020 Terraria Red Dead Redemption 2 Diablo 3 Está ahí también abajo Animal Crossing Apareció gente Y hasta ahí no me llegó Indecente Sí Hasta ahí no me llegó Era el 2020 Que indecente Me robó 4 años No me sirve Mira Los países con más caballos Vamos a ver eso Vamos a ver los que no Los mayores productores De oro En Iberoamérica Mira Juana Sofía Muchas gracias Juana Sofía Tiene cara de perrito ¿Y esto qué? ¿Es lo mismo? Hasta el 2023 Ya Pero es lo mismo Quiero ver quién va ganando aquí Minecraft GTA 5 Tetris Wii Sports PUBG Ya está en 2023 Ahí tenemos como el final Del año pasado Minecraft Ahí termina Ahí terminó Ya no sube más Así queda la lista entonces Hasta el año pasado Este año no sé qué va a pasar Pero Va ganando Minecraft Le sigue GTA Y el Tetris Increíble Qué va a pasar Cuando salga GTA 6 Qué va a pasar No lo sé Qué va a pasar Cuando salgan los Sims coreanos Y cómo olvidar al niño Rata De popularidad Vamos a ver otro Que es de popularidad Porque este era Era básicamente Ventas Y ahora es popularidad Mira Pero esto Mayo qué ¿04? Ah 2004 Esto es Son los videojuegos Más Más Jugados En esas fechas Warcraft Creció Warcraft El counter No estaba Por ejemplo Porque Se entiende Que te hace Andrea Se empezó a bajar De popularidad Warcraft Pero rompiéndola En el año En el 2005 El 05 Es 2005 Príncipe de Perse Eso no lo había visto Gran Turismo Tampoco apareció En el anterior Ragnarok Online Cáchate En el 2006 Miss for Speed Warcraft 3 Halo O Halo La fuente La fuente de los datos Es la fuente De los deseos Dicen aquí Lo dice YouTube Ya Lo dice YouTube YouTube Mi fuente Runescape Counter Strike Halo Halo 3 Esto era en el año 2007 Estos eran los juegos Más jugados De ese año En el 2007 Noviembre del 2007 Warcraft Iba Nadie lo superaba Y apareció Entonces God of War También GTA 4 Chao GTA 4 La rompió Y se fue de nuevo Runescape Runescape Guitar Hero Si Runescape Counter Strike Call of Duty GTA San Andrea Guitar Hero Ah What a Warcraft Ah Sube, sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube, baja Sube todo GTA No sé qué Chinatown Resident Evil Runescape En el 2009 Cuando llega el LOL Aquí Dofus Ya se viene el LOL Gente Call of Duty Assassin's Creed Warcraft No Quiere dejar el trono No quiere dejar el podio Príncipe de Persia League of Legends League of Legends Pero aparecía Aparecía gente Empezó a crecer Empezó a creer Hello Angry Birds No te puedo creer Mi papá lo jugaba Mi papá fue parte de esa gente En el 2010 No, mi papá lo jugaba En mi casa En el computador Angry Birds Oye, pero en amor Angry Birds Aguanta, Angry Birds Dice el tío TC Ven Goh siempre ha sido legendario Sí, es verdad Y Guitar siempre fue Goh también Oye, Angry Birds No deja de estar arriba En el trono En Bueno, hasta ahora Temple Run Aquí como El del celu Cuando ibas corriendo Como Y te atropellaban Como unos trenes Apareció el Minecraft Chao El League of Legends Quedó segundo Tercero El Gilward 2 Oh, que juego más bueno Oh, yo lo jugaba hermano Esta cuenta debe estar por ahí todavía Minecraft, Minecraft, Minecraft League of Legends No Temple Run 2 Minecraft El League of Legends Está tercero Segundo Y aquí empezaron a ponerse de moda Los juegos de celu Candy Crush Empezó a crecer Oye, yo era parte de esos 12 millones de Candy Crush ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Con el money ¿Ah? League of Legends Sigue subiendo Minecraft No deja de subir Luego El Clash of Clans Flappy Birds Minecraft Clash of Clans Oye, como que el LOL No deja el tercer lugar Ratas por todo el mundo Sí Oye, ¿se acuerdan De los juegos de Facebook? Eran buenísimos los juegos de Facebook Mira, el Assassin's Creed Clash of Clans Roblox Está parecido también FIFA 15 Agar.io ¿Qué es eso? Ah, el navegador Claro .io, claro Minecraft Vuelve Oye, mi sobrino Fanático del Minecraft Tiene 6 años El LOL Baja el LOL Subway Surfers Undertale Animal Jam Slither.io Es como el Agar Pero cambié la palabra El nombre Minecraft Pokémon GO Ahí bajó Battlefield Oye, el Battlefield Venía con todas las consolas A mí me llegó con la consola De Play 2 Roblox La tía TC quiere que juegue Roblox Tía TC ¿Por qué quiere que juegue Roblox? PUBG Mira PUBG En el 2017 ¿Eh? Después PUBG no Lo deja de De subir Fortnite Apareció Fortnite El Fortnite El Minecraft se fue El Minecraft se fue Para las 5 El LOL Taba bajando El PUBG El Fortnite FUJI Otra vez Minecraft Apple Legend Fortnite Oye Fuego del desfazo Es el Apex Sekiro FIFA Cachate El Roblox Dio de mí Ahora el LOL Está en la pasta Con el Vanguard Y no lo juega nadie Oye, el Pollo Juega LOL Ayer jugó Desde la bodega Del Canelo No, The Witcher Estaba ahí Animal Crossing New Horizons Esto ya en 2020 En plena pandemia Gente La gente jugaba Roblox Pero Fall Guys Apareció en la pandemia Y Among Us también Mira Among Us La rompió En la pandemia Octubre del 2020 Cyberpunk 2077 Oh, que tuvimos problemas Among Us Sigue rompiéndola ahí Roblox también Y ahí quedamos No Sí Ahí quedó Mira el estúpido Me quedo debiendo Tres años ¿Qué se cree? Me cayó mal ¿Me quedo debiendo Tres años? Y le ponen City Pop aquí ahora Ay, Dios mío No te lo puedo creer Oye, ¿cuánta gente Peleó con el Among Us? Oh, qué juego Más Más interesante Pero divertido Ahí me ponía nerviosa Cuando me tocaba Ser el asesino El El traidor ¿Cómo se llama? Traidor No, no No, no ¿Dónde está Saints Row O el Sleeping Dogs O el Watch Dogs? No sé Las mejores perdidas De amistades Con el Among Us Oh, sí Sí, eso sí Las mejores peleas Con Among Us Qué manera de potear En Among Us Ahí me ponían nerviosa Cuando me tocaba Ser la asesina Sí, es verdad ¡Uh! ¡Hola! Tirano Chicón Es un tirano De verdad Hola El Among Us Dice el chico en el son Cuando se ponían A cantar en Among Us O contar chistes Y te baneaban ¡No! Calle el dedo Tú estás escondido No vengas Contar chistes Yo era re mal impostor Eso, el impostor Yo era el impostor ¿Qué ni me pillan? No, sí De verdad ¡Ay! Yo no sé mentir Les juro Yo no sé mentir Cada vez que miento Me pillan Cuando engañé a mi ex Me pilló ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, pero en verdad! ¡No sé mentir! ¡Ah! ¡No sé mentir! ¡Ya! ¡Ay! Otro día contaremos Esas cosas ¿Ok? ¡Ja, ja, ja! ¡Borren eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Cli, cli, no! ¡Ya! Ya, mira Cambiamos el tema Yo jugaba mucho Fortnite Después de un tiempo Me aburrió Y me cambié al Warzone Y de verdad Me estresó más ¡Ja, ja, ja, ja! Todas son iguales ¡Ay, ya! Le dolió, amigo Le dolió Anti-Judas Es que me va a decir Anti-Judas ¿Po? ¿Cachai? El nombre Que se pone ¡Ja, ja, ja! Ya, que levanten las manos ¿Quién no ha sido infiel? No la pudo levantar No la pudo levantar ¡Ja, ja, ja! Saquemos el tejido, Rosita ¿Con quiénes lo engañó? ¡Ja, ja! Todas mienten ¿Acá yo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi gente! Yo Yo Oye, espérate ¿Me están diciendo en TikTok Que me parezco a la Pamela Díaz? Gracias por el halago, ¿eh? Pero no No soy tan fiela, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Oye, todo esto Para que no crean Que yo soy una mala persona Yo Fue una sola vez Que engañé a una persona Y nunca más lo hice, ¿ok? Nunca más No No, ya no sigo viajando a Mela Terminamos nuestra relación con Mela Lo siento No puedo levantar la mano Todas iguales Uno quiere bonito Y te pegan la puñalada igual En fin, la hipotenusa ¡Ja, ja, ja! El Coyic Entre como si fuera Laura en América ¡Ja, ja, ja! Su ex Ni perdón, ni olvido No sé, hasta el día de hoy De hecho, mi ex Después, cuando pasó todo eso Fui yo a llorar en la misma parte Me dijo Su hija me engañó Y yo así El buen era mayor que yo Tenía como 40 años ¿Cómo le vas a ayudar a tu suegro? Sin desear En fin En fin A ver Pero por algo Lo hice una saga la santa ¡Sí, perdón! Si yo no soy santa Lo hice una vez Nunca más Pretendo nunca más hacerlo Pero tampoco digo Que no me arrepiento No, si soy mala yo, gente Sugar Daddy No, ni siquiera Era un proxeneta ¡Ja, ja, ja! Va a tener que volver a la doctora ¿Fue con la administración actual? ¿No? ¿Qué? Eh, Juan, Juan, Juan La carne es débil Dice Sí, claro No, si está como si Esas cosas pasaran ¡Ja, ja, ja! Pero tuvo bueno el engaño O tampoco duró Con el pata negra No, si Estuvo bueno el engaño ¡Ja, ja, ja! No, pero el engaño Se fue del país Así que no No pudo seguir el engaño ¡Ja, ja, ja! Estás sacando Los trapitos del aire Ay, gente Yo no tengo problemas En decir este tipo de cosas, ¿eh? No es que me sienta orgullosa Pero es que tampoco Tampoco es algo Que la gente no sepa Se lo he dicho un montón de veces Solamente que Hace rato No lo volví a decir ¿Eh? Un ¡Ja, ja, ja! Rayos, Rosita Sí 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 Esa es la cuestión, ¿no? Carmen, a la Rosita Ya, sí Miren la hora que es ¿Ah? Ya a esta hora Yo debería estar yéndome a la casa Oye, sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a pelear Mira, me ponen no La Rosita solo tiene la cara de santa Ya Sí Mi mamá dice que yo soy muy buena persona Tienen que creerle Una de cabra Cinco Cinco años Vamos para los seis Y Bueno En fin Ya pasó Todo superado El cacas me odia Pero le mando un saludo muy grande Si usted dijo que fue infiel Acá todos hemos sido infieles Más de alguna vez Bueno En mi defensa Habían motivos, gente Habían motivos muy grandes Para hacerlo Pero en fin No lo haga Usted no lo hace Sí Es verdad Yo no sé si me han sido infiel a mí Si me han sido infiel No me he enterado Pero además que sí En algún momento No, sí Mi primer polólogo fue infiel Pero virtualmente No, no sé No sé cómo fue Es que estaba chateando Con una chica De no sé dónde Le voy a echar al agua Si total Él sabe qué Y estaba chateando Con una chica X-random Así como por videollamada De cuestiones Y empezaron a hacer cosas Que no deberían hacer Cómo empezar a mostrar Sus partes Ok Usted no haga eso La chica lo grabó Y lo amenazó Le dijo Si no me pasáis plata Te lo mando a tu bolola Y yo así ¿Usted es estúpido? En fin Yo era mi primer pololo Lo terminé perdonando Igual fue una estupidez Lo que hizo Lo perdoné ¿Cachai? Ahora el estúpido está casado Le mando un saludo ¿De cómo me hice un chisme? Sí Sí, viste Uno siempre vuelve A donde fue feliz ¿A dónde no? Mira Donde yo fui feliz Lo dejo guardado Así como un lindo recuerdo Ya, oye Oye El lunes Ya nos vamos El lunes vamos Los quiero acá Todos a las 3 y media Porque vamos a seguir contando Los chismes De las historias románticas De Rosita Tengo muchos Oye, no Pero en serio Hablando en serio El día lunes Se viene la gran revelación De lo que se viene Cositas nuevas Aquí las vamos a tener El día lunes, gente Y además Si quieren Seguir hablando De mi vida romántica Adelante Oye, la vida romántica De ustedes También lo podemos hacer A las 3 y media El día lunes Pónganme la alarmita ahí Porque los quiero acá Sí o sí Y el que llega tarde Se ha baneado Ya Oye Los quiero mucho Que estén muy bien Que tengan un buen fin de semana Ojalá les paguen Todo lo que tienen que pagarle Paguen las cuentas Y ojalá no se queden sin plata En fin Señores Nos vemos en septiembre Que estén muy bien Disfruten de la programación DTC Y les doy Un besito Adiós DTC